Bueno, empezó todo con la locura, como lo cuento siempre, con la locura del Mundial y estos chicos, bueno, nos inspiró un poco, no, un montón Messi, la gana de jugar a pelotas de estos chicos y bueno, le agregamos esa merienda que es fundamental para nosotros y se creó algo increíble. Ahí la foto dirán lo que fue el domingo, que fue una fiesta increíble, creo que hasta el clima jugó para nosotros, no podemos creer, generalmente están todo el tiempo, martes y jueves, entrenamos con el programista este de Casilda de Movimiento, de la Muni, que nos da una mano y, pero bueno, ya están todos los días y lo que nosotros tenemos es que no importa que día sea que jueguen, se le da igual una merienda, lo que sea, bueno, generalmente el torneo es el domingo. ¿Qué cantidad de chicos son los que concurren al potrero? Sí, de acá al barco todo, no sé si serán 30, 40 acá al barco, después los domingos vienen de todos lados, hay domingos que son 100, 120, 150, 70, 50, es increíble, todos los domingos hay gente increíble. La gente manda todo desde pelota, merienda, al principio lo sustentábamos nosotros, pero tampoco tenía que tener un millón de dólares para hacer esto, no se gasta mucho. Es la gente, son los padres del barco, son los fenómenos, son los que siempre le dan una mano, así que es increíble, lo que nos ayuda a la gente, entonces fue espontáneo, es algo que le sale a la gente natural, que viene y le manda cosas a los chicos. Con decirle que el sábado teníamos una pelota que la habíamos perdido y no teníamos para el domingo y el domingo había 20. La gente ayuda mucho con eso que tenemos, de que no pedimos, por más cosas que hagan falta, no salimos a pedir nada, pero lo que la gente manda lo recibimos. Bueno, eso es increíble, todo el tiempo, te juro Alex, parece un almacén el living de la casa de mi vieja, pero bueno, con esta gente que vino de Rosario, de esta fundación de Vinozuela, impresionante todo lo que trajeron, que se yo. Me sorprende la gente, todos los días. El clima jugó para nosotros, estuvo fresco toda la semana, ayer llovió y justo el domingo fue una locura, un calor bárbaro lleno de gente. Pero bueno, es de ellos, yo justamente, la cancha está acá y fui por ahí un poquito el que los habló a los chicos, pero es de todos los vecinos, es una locura esto. Esto es un proyecto sano de verdad que es de todos, son todos hijos de padres trabajadores, de madres que también laburan. Hay algunos que tienen algunas necesidades, otros no, y eso por ahí está bueno de tener el apoyo de todos. Y qué sé yo, sí, son los mejores amigos que me dé la vida estos tíos, son impresionantes. Mañana, vos imaginate que hay chicos que cumplen los años, que deberían festejarlo con su familia y mañana hay uno que lo quiere festejar acá. Que bueno, son muchos los que lo hacen y vos decís, increíble, quiero hacerlo en casa conmigo, con los chicos del Potrergo. Son por ahí los objetivos reales que se cumplen, porque otra cosa no buscamos. En tres años no somos tan conocidos, pero porque no es nuestra intención. Yo lo veo acá jugando todo el día y ya está, a mí me alcanza. Es un amigo entre ellos, saben resolver muchos problemas y creo que es lo mejor. Que ellos sigan teniendo la cancha, que jueguen siempre que puedan, que lo aprovechen. Después, lamentablemente, van a crecer y van a conocer nuestro mundo que lamentablemente está complicado, pero bueno, ahora que lo disfruten. Y tratamos de educarlos, de inculcarles cosas buenas que les sirvan para el futuro. ¿Algún agradecimiento? Primero a los chicos, a los fenómenos, a toda la gente que nos dio una mano, a los padres, el árbitro que vino, Luis. Toda la gente que nos dio cosas, no puedo nombrar porque son 500.000, fue una locura. La gente de Rosario, de Venezuela Solidaria que vino, trajo increíble lo que trajo. Así que a la ciudad, a toda la gente, el intendente que hizo un gol increíble, eso también fue algo increíble. Nos ayudó mucha gente, toda la gente que está ahora en elecciones, también se acercó, eso por ahí estuvo muy bueno porque acá le mostramos a los chicos que somos todos iguales en ese momento. Y estuvieron casi todos, así que eso fue muy bueno, nos trajeron cosas, ayudaron, jugaron, era el objetivo, así que le quiero agradecer a toda la gente. ¿Cómo pasaron el cumple del potrero? Bien, ganamos la masilla y todo. Estaba bien, bien. Ya tuve campeón, ganamos la copa, lo felicito a todo. ¿Cómo salió tu equipo? Re mal, fueron llorando. Bueno, a seguir entrenando. Sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla del potrero, que lo cumpla feliz. Somebody out there just like me, complicated.